Santa Cruz Santa Cruz llegó a la ciudad Te observas cuando duermes, te miras al despertar Lo intentes ocultarte de él, pues siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, intentes huir Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Te observas cuando duermes, te miras al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, intentes huir Santa Cruz llegó, Santa Cruz llegó Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Hey!